desde la función pública y desde las instituciones privadas y quienes son los actores principales y claves, que son los profesores, sobre qué modelo educativo estamos queriendo tener y no estoy hablando de qué contenidos puntuales hay que desarrollar, sino qué modelo de persona estamos formando para qué sociedad. Esto va a seguir, lo escuchamos de niños nosotros, lo escucharemos de muchos más mayores y nuestros hijos y nietos seguirán escuchando lo mismo. Hablo con optimismo de humanizar las marcas. Naomi Klein, el nólogo, parece tener una visión mucho más negativa de las marcas. ¿Cree que ser marca en el siglo XXI es el camino para recuperar un alcance ético? Mira, Naomi Klein es una periodista, empezamos por ahí, y como tal ha tomado un aspecto en su momento significativo, que eran los conflictos que tenían que ver con el trabajo esclavo y el trabajo infantil, donde los discursos de las grandes marcas en ese momento no estaban en sintonía con sus acciones y escribió Nologo, que es un bestseller, que fue un bestseller particularmente. Como todo, podemos tener una visión absolutamente negativa y una visión positiva, pero sabemos que las cosas no son ni blanco ni negro, suelo decir, el mundo es una hermosa paleta de grises y hay que saber ubicarse dentro de eso. Yo tengo una visión distinta, de hecho mi próximo libro está centrado en otra teoría mía, que es biobranding, que es la construcción de un ecosistema sostenible de marcas. Y cuando hablo de un ecosistema sostenible, no estoy hablando solamente de las cuestiones que más se asocian a lo sustentable y lo sostenible, lo que tiene que ver con el ecosistema natural, sino con el ecosistema social. Marcas verdes, sostenibles, socialmente justas, socialmente comprometidas y comercialmente justas, digamos como cuatro ejes rectores dentro de eso, pero es solo una parte. Lo cierto es que la sociedad del siglo XXI reclama transparencia y de a poco lo va consiguiendo. Las redes sociales en ese sentido son hoy un motor de presión muy fuerte con el tema de transparencia. Yo creo que cada vez más elegimos comprar a aquellas marcas que sabemos que tienen programas de retorno social, que no contaminan el medio ambiente, que piensan claramente en ideas de comercio justo, digamos, por convicción o por conveniencia, las marcas necesariamente van a tener que ir en esa dirección. Y a estas alturas, en esta etapa, a mí no me importa si es por convicción o por conveniencia, mientras lo hagan. Mi ilusión es que todos lo hagan por convicción. Y no estoy hablando de un sistema de reparto socialista, no estoy hablando de una visión comunista sobre las marcas, ni mucho menos. Yo soy un defensor de una economía de mercado, trabajo con marcas comerciales, pero una cosa es entender que el mercado es un motor para la transformación social, y otra cosa es dar permiso para que cualquiera haga negocio de la manera que quiera. Ahí es un límite claro. Yo quiero que las empresas que invierten bien, que cuidan a las personas, a la comunidad, que tienen planes de retorno social, que tienen cuidado con el medio ambiente, ganen dinero y mucho. Porque cuanto más ganan, más retorno hay para el resto de la sociedad. Ese es el capitalismo en el que yo creo, lo que se llamaba en una época el capitalismo con rostro social. ¿Puede ser una utopía? Yo creo que no. Yo creo que necesariamente la presión social nos va a llevar a esto. La conclusión sencilla es o entiendes que es lo que las personas esperan de ti y haces las cosas para que las personas realmente puedan tener una vida mejor o tu condena será desaparecer. Lo que nos convierte en seres humanos no es aquello que nos define como género o especies de nuestra materialidad, es nuestra capacidad de dar y recibir amor. Es usted pedagogo. Esta frase podría ser el núcleo de un programa educativo o de un centro. ¿Podría haberlo dicho Montessori? Claro. O de Rurí. Claro. Es que, bueno, en sí, soy pedagogo no de formación formal, pero sí comencé como maestro de niños discapacitados a los 19 años, en una escuela muy pobre en la provincia de Buenos Aires. Y de allí llegué hasta decano de una facultad de diseño y comunicación en Lima, Perú. He pasado por todos los niveles de la educación en todos sentidos. Así que soy un pedagogo en lo que tiene que ver con la especialidad profesional, no la formación. Pero obviamente entiendo en modelos educativos y pedagógicos. Y yo creo que sí que el amor es el centro de las personas. A ver, la necesidad de afecto es clave en el ser humano. Somos gregarios por naturaleza. Necesitamos reconocer y reconocernos en el otro. Y obviamente el vínculo del amor es el vínculo más fuerte de todos. Es un vínculo honesto, transparente. El amor verdadero, el transparente, el que sientes por tu hijo, por tu hija, por tu esposa, nos mueve el amor. El verdadero docente entiende que su labor es una labor de amor. Muchos profesores han perdido de alguna manera ese rumbo fruto de los golpes de la vida, de las instituciones y todo esto. Pero si uno objetivamente le pregunta a un profesor golpeado por la historia ¿por qué sigues en esto? Creo que reflexionaría y se daría cuenta que efectivamente sigue por amor. Es decir, ama su profesión, ama enseñar, ama esta posibilidad de trabajar con nuevas generaciones, de ayudarlos a encontrarse dentro de un contexto social a cada uno de esos niños o adolescentes, de ayudarlos a configurar su futuro. El amor es el elemento clave en la construcción de un modelo pedagógico. Sin ese primer elemento, todo lo demás es una cuestión de servicio puro y duro. Y yo creo que formar personas es mucho más importante que suministrarles conocimiento. Y formar personas es una tarea de amor. A veces parece que el marketing y el branding hablan lenguajes distintos. Andy Stallman acuñó la expresión marketing para indicar que en el futuro deben ir a la par. Pero, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Esta es una vieja discusión. Bueno, Andy y yo somos amigos, además, y coincidimos muchísimo en muchas cosas, entre ellas en esta visión. Yo tengo una visión un poco más, con una pequeña diferencia en esto. Si tomas a alguien de marketing, te va a decir que el branding es parte del marketing. Si tomas a alguien del branding, en mi caso te diría que el marketing es una herramienta del branding. Pero más allá de estas discusiones que son casi, ni siquiera etimológicas, es de interpretación, no son lo mismo. Está claro porque, a ver, branding es gestión estratégica de marca. El marketing tiene que ver con el posicionamiento de una marca en el mercado para cumplir una serie de objetivos que, en general, no siempre, están relacionados con un tema comercial. El branding es mucho más amplio porque no requiere necesariamente de una medición dura como requiere una estructura de negocios, sino que tiene que ver con un posicionamiento emocional, por ejemplo. Que el marketing utilice el branding emocional como una herramienta de captación no lo desvía de su objetivo. Yo creo que son dos cosas que tienen una diferencia importante. El branding es más amplio e integra muchísimos actores. El marketing es mucho más enfocado, pero que son necesarias y obligatoriamente complementarias. No hay estrategia de branding sin buen marketing. Y no hay buena estrategia de marketing sin entender el branding. Si usted tuviera un colegio, ¿qué acciones de marketing le parecerían más importantes? La primera tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Ver cuál es mi estructura de valores y cómo lo comunico. Lo segundo es la idea de comunidad. Yo creo que es fundamental en el tema de educación el tema de comunidad. Y no estoy hablando de un gueto, de esto de pertenecemos o esta cuestión elitista. Los niños que van al colegio X que son niños muy especiales en la sociedad. No, no, digo la idea de comunidad. Un grupo de familias que forman parte de una comunidad educativa que está inserta en una comunidad en general. Yo creo que la primera acción es abrirse a la comunidad. Muchas veces las escuelas y los colegios y las universidades también repiten esta especie de claustro medieval. Todo lo que pasa intramuros. y entonces la actividad se resume a intramuros excepto cuando salimos en alguna excursión cual si fuésemos una comunidad de la edad media y salíamos con los burros a ver en procesión alguna catedral. Pero la actividad se centra en intramuros donde todo parece un espacio oscuro, cerrado, en el cual lo que pasa en casa queda en casa. Yo creo que lo mejor que puede hacer una institución educativa es abrir y ser extramuros. Abrirse a la comunidad, a los padres, que los niños entiendan que el colegio es su casa más allá del espacio donde aprenden, que pueden ir y venir en muchos momentos diferentes en esa institución. Mira, una cosa que pasaba cuando nosotros éramos niños que cuando nos íbamos del colegio ya adolescentes volvíamos a la escuela a visitar. Porque, claro, estaban primero los referentes, estos maestros o educadores que queríamos y que seguían estando allí y que los íbamos a visitar. Pero, además, entrábamos y sentíamos esta cuestión de pertenencia. Estoy en casa, estoy cómodo. Se ha perdido esta idea del espacio que quiero ir porque me siento bien, me siento integrado, porque la escuela como comunidad trabaja con mis compañeros y conmigo para que seamos parte de una familia mucho más amplia. Entonces, si tuviese que plantear una estrategia de marketing, lo primero que haría es eso. Es decir, ¿cómo aporto valor a partir de aportar valor yo a la comunidad? ¿Y cómo me aporta eso valor a mí como institución educativa? Lo segundo, obviamente, con la calidad, un compromiso absoluto con la calidad. Lo tercero, no por orden, digo, pero como un aspecto fundamental, es centrarme en las personas, en el ser humano. no tengo niños que vienen a ocupar un espacio en un salón, tengo seres humanos que están formándose para la vida. No es un dato menor. Como padres, nosotros le cedemos a la institución educativa lo más valioso que tenemos, que son nuestros hijos. A veces dicen, bueno, toman a la escuela como un depósito de niños. No, no, eso puede ser en algún caso particular, algún padre o alguna madre desamorado, pero en general no es así. Yo no considero la escuela un depósito. Mi hijo va a la escuela y yo le estoy dando a la escuela lo que más quiero en la vida. Entonces, no es un dato menor. La escuela tiene que entender eso. No es que el padre exige simplemente porque le importan cuestiones superficiales. Lo que más le importa a un padre es que su hijo sea feliz. Y si el colegio es el lugar donde su hijo es feliz, es ideal. Es decir, es la situación más absoluta para afección. Se forma como persona. Es feliz, entiende el rol de integrarse a una comunidad en respeto, amor, solidaridad, confianza. Vamos, si conseguimos esto en una institución educativa no tengo dudas de que nuestra sociedad será mucho mejor. Me ha parecido entender en el libro que un marketing que pretende programar, no sé si a partir de los conocimientos que hoy ofrece la neurociencia. Acciones que se aprovechasen de la emotividad chocarán inevitablemente con la libertad humana y la necesidad de ofrecer unos valores. A mí me causa mucha gracia cuando dicen yo sé lo que piensa el consumidor. Digo, caramba, ¿no? Va, va, fantástico, la verdad. Les felicito porque podría saber usted en qué estoy pensando en este momento. es imposible. Digamos, nosotros intuimos direcciones, no nos construimos a partir de certezas porque el ser humano no se construye a partir de certezas. Intuimos direcciones, intuimos conocimientos, la experiencia nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? cuando se habla del pensamiento emocional no es un pensamiento arbitrario fruto del capricho. Tiene que ver con la acumulación de conocimiento que hemos hecho a lo largo del tiempo que está en algún espacio de nuestro espíritu, de nuestro cerebro, de nuestras neuronas o de como quiera llamarlo y que en determinada situación se combina de manera adecuada para encontrar una respuesta acertada a alguna situación. A mí este tipo de pensamientos muchas veces de este tipo de afirmaciones me parece un determinismo biológico y creo que ya hemos pasado al final del siglo XVIII la cuestión del determinismo biológico, ¿no? Tampoco quiero ser un escéptico absoluto de las condiciones duras pero creo que las neurociencias ayudan a entender por qué tomamos las decisiones que tomamos pero no pueden prever por qué tomamos las decisiones que tomamos y ahí está la gran diferencia y eso es lo maravilloso. Seas creyente o seas agnóstico o seas lo que fuere hay algo cierto el libre albedrío existe si bien hay patrones de conducta si bien hay determinados condicionantes la realidad es que el libre albedrío existe y eso es lo maravilloso como digo gracias a Dios existe el libre albedrío la verdad no algo así es lo maravilloso porque no se